Entonces vine al norte para aprender nuevas habilidades y para ahorrar dinero para la casa y el colectivo. Para así poder hacer mejores trabajos y esfuerzos para la excarcelación de nuestros precios políticos y lograr las metas de la otra. Luego, en el mundo ahora, hoy, hay suficientes recursos naturales, manos de obra y vehículos para que todos los humanos y todos los seres vivos viven bien y en armonía. Es posible detener todos los negocios operándose de una forma sostenible con la naturaleza en armonía sin dañar la madriera. Es posible también de que todos los negocios se hacen sin defraudar o humillar o explotar a las personas con los empleados y empujados. Con las decisiones bien tomadas entre todas, con toda la gente trabajando directamente, entonces el mundo perfecto sí es completamente posible. Y definido por la psicología evolucionaria, parte del problema es de que mucha gente cree y piensa o actúa como si fuéramos en tiempos casi canonícolas. Entonces se trata de abrir las conciencias de esta gente para que si pueden podamos vivir bien, sin estar molestando a otra gente o a la madre tierra. De que el territorio de los animales humanos es la tierra total. Tenemos que defendernos todos a todos los más necesitados. Y enseñarles a la gente represor, humillador, explotador y opresor, etc. etc. De que hay otra forma de vivir mucho mejor y de que la humanidad ya no permite sus crímenes y errores graves. Entonces básicamente en eso vamos con el arte y todo eso. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido.